No está grabando. El presidente dice que Cataluña ya no puede esperar más que se quede una financiación más justa para su comunidad en España, y esto ya ha sido una manera muy específica, pero la principal es la de la vicepresidenta, que desde Mijer ha dicho que la negociación de la financiación autonómica lleva a su curso y necesitará el proceso de todo. La balontera el vídeo de ella. Bueno, pues lo que toca es que casi, casi lo que hemos hecho desde un testo antes para Andraica, después de la rueda de prensa que ha dado esta mañana, era la primera comparecencia del técnico de Barcelona, después de que anuncias en que no sigue la próxima campaña, porque le sustituye a Guardiola, y ha estado brillante, emotivo, y le vamos a dedicar uno de los grandes reportajes a este programa. Y ya está en comida, mira. Y ya está en comida. ¿Estás grabando? Sí. Este es un mito. De Jirguero por Cabecita Negra. Este es un hermano. Como ven, ahí tiene el pecho amarillo, ¿ves? De Cabecita Negra. Luego será Madroña de Jirguero. y ya está comido, que bonito está este es un mixto de jirguero, pero de jirguero agata, de jirguero mayo agata con una canaria agatapal rojo mosaico y ya está el tío más que ha comido estos son cuatro jirgueros parvas, son los primeros que estoy criando hace años vamos a cambiar la jeringa porque está salida sin comida y como veis ya están todos comidos, están con sus buches llenos y calentito mira como hacen las S como piedras no 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 no